Porque Ángel Lebrito hizo dos cumpleaños, hizo uno a más multitudinario y el otro que tampoco te invitó a vos. Y hizo uno como con, digamos, uno VIP, donde estuvo al segundo día, creo que el sábado de la noche, hizo uno con Mariana Fabiani, Marcelo Tinelli, Marcela Tiner, ¿quién más estuvo en ese? Los grandes, menos yo. Claro, estuvo ahí. Para Berman, el dentista, estuvo Janina de la Torre también. Estuvo Janina de la Torre y Andrea Tahuada de las Angelitas, las únicas que llevó fue a ellas al VIP, pero después, digamos, de las grandes figuras, bueno, Tinelli, Marcela Tiner, Mariana Fabiani con su marido y Mariana Abra Santillani. Él invita a sus amigos, yo no soy amiga. Y Germina Valdés y Pampita también son figuras y fueron al otro, al primero. Y con Pampito decíamos, no sé si te dije a vos, dije, Carmen, si está acá, se va a dormir. Sí, me lo dijiste a mí. Nos acordamos de vos en el cumpleaños. Yo no me duermo. Pero mirá si tuviera Carmen acá, se va, porque estaba muy fuerte la música. No, a mí me encanta todo, eso me gusta. El tema es que yo pienso en el otro día. Bueno, voy a hacer una cena en mi casa, ¿vas a venir? Sí, claro. Y nos juntamos el equipo. ¿Me invitaste? Te juro que hago una cena, cocino yo. Me duele, me duele. Bueno, listo. Yo te voy a ayudar. ¿Me ayudas? Si es un sábado, te voy a ayudar. Sí, cocinamos, no, viernes tiene que ser. Yo salgo de lámpara. Bueno, entonces cocino yo solo. Bueno, este problema, tenemos todo. Porque voy a la radio los sábados. Por eso, entonces no hagamos nada. No hagamos nada. No, no, no. ¿Quieres que te encuentre de un malo? No hagamos nada, dice.